¿Sabías que la hemofilia es un trastorno en coagulación? Este es hereditario y se padece de por vida. A este trastorno se le ha llamado enfermedad de los reyes, al haberla padecido integrantes de las casas Borbón y Romanov en Europa. Aunque el padecimiento se asocia principalmente a pacientes varones, en México se tienen registradas 1,092 mujeres portadoras del gen de hemofilia. Del total de pacientes diagnosticados, 64% son tratados en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 32% en la Secretaría de Salud.